Como directora, mi preocupación es velar que mi personal esté capacitado, que maneje los conceptos primordiales para poder desarrollar a los niños y niñas y hacer un trabajo con la familia y la comunidad a través de evidencias que se puedan pragmar en lo que es la evaluación, lo que ellos informan, transmiten en su hogar a lo apoderado y el desarrollo permanente que va realizando día a día el niño acá en el establecimiento. Por eso estamos cambiando Peñaflor.